Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos de Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Hoy vamos a jugar Super Mario Maker 2, después de tantísimo tiempo Vamos a volver a jugar a Super Mario Maker 2 ¿Y qué vas a jugar con Super Mario Maker 2? Estabais preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Niveles imposibles tal? Pues no, vamos a tranquilizar, no vamos a volver de una manera chill Jugando algo que hace tiempo que quería jugar y que nunca jugué Es un... Juego Vamos a llamarlo juego Que hizo un amigo llamado MetroidMike64 Que se curró desde 2015 el diseño desde 2015 No sé si ya lo estaba empezando con Super Mario Maker 1 o no sé, con huevos no sé Pero supuestamente desde 2015 estuvo diseñando un juego nuevo de Super Mario llamado Super Mario Bros. 5 Que obviamente no tiene nada que ver con Super Mario Bros. 5 porque esto no es oficial Pero lo llamó Super Mario Bros. 5 Y lo ha culminado en Super Mario Bros. 5 y lo ha culminado en Super Mario Bros. 2 y al parecer es un juego de Nintendo que hasta Nintendo ha dicho que le da el sello de calidad Que eso perfectamente podría ser un Super Mario Bros. 5 y lo ha hecho por ellos Hasta Nintendo le ha dado ese pedazo de sello 150.000 Geniales recibidos es posiblemente el mundo y sin el posiblemente el mundo con más likes de Super Mario Maker 2 Super Mickey Mike World Nueva partida A ver si está a la altura De lo que la fama Dice de él 2199 a ver Galumba Garden Primer nivel del juego Ok Vale Comienza un poco en el estilo de todos los Super Mario Vamos a meternos por aquí Podría haber probado Estoy un poquito jugándonos con los controles Muy bien Muy bien Vale, por ahí sabemos que no puede haber absolutamente nada por cómo está diseñado esto Moneditas Nos va a hacer falta las moneditas para no morir Porque cuando se nos complique la cosa Cuando se nos complique la cosa, gente Necesitaremos muchas vidas Muy bien Todo perfecto Está bien O sea, es un nivel muy estándar Muy rollo Nintendo en su momento Empezamos ya con Yoshi Tenemos un Yoshi nada más empezar la partida Aquí si no recuerdo mal Una vez Acababas un nivel Ah, vale Aquí acababas un nivel y Y no podías seguir teniendo a Yoshi En el diseño hecho de los mundos ¿Cuántas maneras tenemos? 17, 6 vidas Todo correcto Y me obliga a ir por aquí Uy Aquí hay una vida Aquí hay una vida Pero Esto ¿Cómo sería esto, tío? Ya tanto tiempo sin Super Mario A ver, lo único que se me ocurre es pillarla O pillarla desde el otro lado O pillarla así Que también puede ser Espérate Espérate que la estoy liando, tío Y voy a perder a Yoshi Yo la estoy liando, tío A ver Lo único que se me ocurre es dejar esto aquí No, no saltaba suficiente No saltaba suficiente Pues no me acuerdo No creo que vaya sin X A la Gamergy Lo dudo bastante Me voy a poner igual Sin la vida Sin la vida Se ha dicho Se va por vida Ahí hay una P La P era también con Claro Tendría que haberme llevado la P Que se me había pasado por la cabeza Ahí hay otra 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 vida ¿Cómo se consiguen esas vidas? ¿Cómo se consiguen esas vidas? No tengo ni idea, eh No tengo ni la más remota idea Ok, let's go No pasa nada Que recuerdo Sé cuánto echaba de menos a Toadete Cuánto la echaba de menos Madre de Dios, Toadete Un tubo quizás No, no, no Un tubo ni de coña Tiene que haber alguna forma De bajar eso desde fuera O a lo mejor está puesto Para despistar Quién sabe Vale, primer mundo Easy A ver Esperemos que esto Tenga una dificultad A ver Dándole a Nintendo La enhorabuena Puede que el nivel Sea sencillo Ah, este se convierte En Super Mario Bros Vale Vale O sea, creía que iba a estar Todo ambientado En el mismo mundo En la misma plataforma En Super Mario World Pero parece que no Está bien Así se hace más dinámico El problema El problema es que va a haber Juegos en 3D ¿Verdad? Ese es el problema Si no hubiera juegos en 3D Estaría todo Más capilloso A ver Si es un homenaje De verdad Tiene que haber aquí Alguna posibilidad A ver A ver Cómo lo podríamos hacer Podríamos llegar ahí arriba Ni de coña No Sí, sí, sí Yo creo que sí No O sí, sí Yo creo que sí No me digas Vaya homenaje Vaya homenaje Gua tío Sí que Esto lo estuve comentando El otro día No sé si con vosotros O con algún amigo ¿Sabéis cuál sería El mejor remake Que pueden hacer en el mundo? Un remake Del Super Mario Land Tío Del primer Super Mario Land El Super Mario Land Es lo más épico Del mundo Y iba un poco regulero El juego Y obviamente Al ser de los primeros juegos De Game Boy Pues se le veían mucho Las costuras En muchos aspectos ¿Vale? Pero estaba guapísimo Tío Tenía un gusto Ese juego Yo creo que le he hecho Tanto de menos Aparte de que era Un juego de la infancia Porque Por la música La música Es una pasada A ver De momento El juego Está siendo bastante sencillo No estamos teniendo Ningún problema De hecho Podemos incluso Ruchear un poquito Estoy intentando Disfrutar De cada uno De los niveles Pero podemos Disfrutarlo también Rucheándolo A ver Tenemos 11 vidas Los primeros niveles Son extremadamente Sencillos No se puede Ni de coña Subir por arriba ¿Verdad? Aquí nada Y por aquí Hay una moneda De 30 Que se consigue así Okidoki Y aquí está El final Y se pise ¿Qué tal estás A Rebumen VFX? Estamos jugando El famoso mundo Elogiado Por incluso Nintendo Hecho por Nuestro amigo Mickey Mike Aquí hay algo Aquí hay algo Que nos puede dar vidas Es un mundo De 8 mundos Es así, ¿no? ¡Hijo de verga! Me ha engañado ¡No! ¡Me engaña! Una vida Una vida Una vida solo ¡A Rebum! ¡A Rebum, eh, tío! ¡A Rebum! ¡Está loco, Rebum! ¡Grande, Rebum! ¡Grande, Rebum! Muchas gracias Si te dedico El nivel De la isla De Yoshi Te lo dedico Amigo a Rebum Muchas gracias Por ese plazo De 10 subs Enhorabuena Dale las gracias A Rebum A quien haya tocado Dale las gracias Vale, pues este nivel Es dedicado A nuestro amigo a Rebum Es mi cumpleaños Toma un regalito Pa' ti Pero si regalo Tendría que ser yo Si es tu cumple ¡Grande, Rebum, amigo! ¡Grande, Rebum! Y felicidades Que cumplan muchos más No sé cuántos cumples Pero espero que Cumplan muchos más Vale, si conseguimos Las 8 monedas rojas Es para Lo que no nos están dando Ningún Eh ¿Qué voy a hacer aquí? Ah, coño Ya sé lo que voy a hacer Lo que no nos están dando Es Ninguna seta Ninguna flor Nada por el estilo Sorman Sorman me compre Al fin una Switch ¿Qué juego Recomiendas que consiga? Pues hay muchos Hay muchos Incógnitos O sea La Switch Se está convirtiendo Una Bueno Se está convirtiendo No O sea Desde el principio Es una consola Completamente Epicarda No sé qué juego Recomendarte La verdad No tengo O sea Por ejemplo Superman Maker A mí me dio la vida Literal O sea Superman Maker Es uno de mis juegos Favoritos de todos los tiempos A nivel casual A ver Otra cosa por aquí A ver Falta todavía Monedas rojas Que tiene que haber O sea He ido por aquí He ido muy rápido No habrá monedas rojas Por aquí Quizás alguna perdida No Ni de coña Vale Ok Mira Superman Maker Yo creo que es una compra Si te gusta el juego De plataforma Una compra garantizada Una compra obligatoria Si no has jugado Super Mario Odyssey El Super Mario Odyssey Para mí es el mejor juego De la historia De la Switch Incluso diría Que por encima Del Zelda Breath of the Wild Y posiblemente El Zelda Breath of the Wild También O sea El Mario Odyssey Y el Zelda Breath of the Wild Son compras Completamente aseguradas Pero completamente aseguradas No tiene sentido Tiene una Switch Y no tener Algunos otros juegos No sé si Espérate Porque igual Aquí puedo bajar La consola La consola tiene dos Masthackes Son el Zelda Bot Y el Mario Kart 8 Deluxe Él lo visita muy Bot también ¿También? Si es Carlos ¿También? Para mí Lo que voy a decir No será Muy Muy Querido Pero para mí El mejor juego El Super Mario Odyssey Que el Zelda Breath of the Wild O sea A mí personalmente Me gustó más Analizar cuál es el mejor juego No sé Pero Pero el Super Mario Odyssey Es una puta barbaridad Es una punita La barbaridad Es absurdo, tío Es cuando Nintendo Se ponen a hacer las cosas, tío Es que no tiene ningún sentido Es que Hacen cosas, tío Que no tienen ningún sentido Son unos Unos locos Oye Ah, he conseguido la llave Por todas maneras rojas Aquí me darán muchas pilas Supongo, ¿no? Eso está mal diseñado Esto está mal diseñado Porque Lo que acaban de hacer es Está fatalmente O sea Nintendo Me está empezando a A no gustar, ¿eh? Me está empezando a no gustar Porque parece más Que por la calidad del Del esto O sea Esto está fatalmente diseñado O sea De 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 lo peor que he visto Al nivel de Callisto Protocol Algunos niveles, ¿eh? Que Callisto Protocol Lo disfrutamos mucho Que nos gustó mucho Uy, esto me encantaba Hacerlo en su primer brote Sí, bueno Pobre Pobrecito A ver si sacan La secuela El año que viene Del Odyssey Secuela del Botu y del Odyssey Un 2017.2 No, del Odyssey No van a sacar Pero de Breath of the Wild Seguro que sí Va a ser la leche A ver, Breath of the Wild Es impresionante, tío O sea Seguramente Breath of the Wild Sea mejor juego Que el Odyssey Pero Es que el Odyssey, tío Me parece De los juegos Mejor diseñados del mundo, tío Por ejemplo El Odyssey me parece Que está mil veces Mejor diseñado Que el Breath of the Wild El Breath of the Wild Tiene mucho freestyle Por ahí Que no tiene ningún sentido Después Tiene otras cosas Que son de un diseño Sublime Pero es que Igual que el Luigi's Mansion 3, tío Que no he jugado el 1 y el 2, tío El Luigi's Mansion 3 Es una oda A los diseños de niveles De los videojuegos Es una oda Brutal, tío Es un Aprender a diseñar Empresas de mierda Por parte de Nintendo Literal, eh Y el Super Mario Odyssey también El Super Mario Odyssey Es una barbaridad, tío No sale otra ni de coña Y otra vida Oye, voy a acabar el nivel Con 80 millones de vida Quizás Esto para acá Sin más Pues ya no he recibido un golpe, eh ¿Me estoy hablando de una flor? No Voy a ruchar a partir de ahora Porque tampoco es que Me esté enamorando Una cosa grande Bueno, vamos a ruchar Ahora sí que sí, venga Vamos para adelante A ruchar Ahí está un poco Pues me dieron el primer golpe Zorman en SMM2 de nuevo Qué alegría Hace tiempo te doné Preguntándote si volverías a jugarlo Pues aquí andamos Pues aquí andamos, amigo mío Aquí andamos Aquí andamos Con mucho gusto Y viendo Y probando Testeando la calidad De este Mundo tan famoso Que tenía muchas ganas de jugarlo Lo que pasa es que como no volví a jugar Super Mario Maker 2 Desde aquella vez Que jugamos hace mucho tiempo Bueno El Super Mario Bros. 3 El mejor juego que he jugado Yo soy más del Super Mario World Yo soy más del Super Mario World Ya sabéis que mi Super Mario favorito siempre es Y será el Super Mario World Ok No me acuerdo de esas cosas Como se hacían Pero posiblemente mi segundo Super Mario favorito Sea el El Super Mario Bros. 3 Que es una barbaridad también Con el paso del tiempo Ya han salido Super Mario que también son Una auténtica barbaridad Como el Odyssey Que hemos hablado Como los Galaxy El 1 y el 2 Etcétera Pero Pero es que los de antaño Los que jugaste cuando eras un niño Es que ya Ya puedes sacar cualquier Super Mario Que no van a superar A los Super Mario De cuando eras un niño Va a estar muy complicado Encontrar un Super Mario Que supera a los de antaño ¿Eso cómo se abre? Hay un botón oculto O algo así Que no he cogido O no me he dado cuenta Soy por repetir el nivel Simplemente por curiosidad ¿Dónde está? Literalmente Me he dejado algo Que me ha condicionado El resto de De la partida Ah no Que claro Claro Ahora vuelvo a empezar Desde el principio Amigo Ya lo entiendo Ya entiendo el concepto Ya entiendo el concepto Perfecto Vaya Eso me pasa por ir Tan desobrado Tan pegadito A la pantalla Ay cabezóncio Cabezóncio Que cabezóncio eres Ah vale Esto era para cogerlo Y volver atrás rápidamente Ah esta vez no he llegado Y se viene combate contra vos Uy que miedo Uy que miedo Un momento Puedo Lo matamos ¿No? Ah me da una llave falsa O sea puedo pasar directamente Y no matar al boss Interesante Interesante Dígí Está chévere Está chévere Puesto del mundo 1 Supuestamente ahora se debería de complicar, ¿verdad? Esperemos que sí Quiero complicación O podemos intentar pasarnos esto Sin perder una sola vida Lo intentamos Solamente digo que tengo 27 vidas Qué guapo el mundo de la nube Tengo 27 vidas ¿Qué significa eso? Que va a ir muy bien esta partida Porque 27 es mi número favorito Grande, los VR Mushroom Hates Vámonos para abajo Qué tonto soy, tío Vale, eso no lo sabía Cuando estaba No me acordaba Justo atrapó Justo atrapó, gente A ver, estoy siendo un poquito más el tonto Cuando se trata Cuando sabemos que no vamos a morir Porque el juego está siendo Excesivamente sencillo Vale, siempre me gusta Ya me conocéis Siempre me gusta Tengo un caparazón Por lo que pueda pasar Por ejemplo, aquí No viene perfecto Tengo un caparazón Aunque Aunque realmente Suela haber más Y aunque no nos estén dando Cosas positivas Aquí hay una Explore No hay arriba ni nada ¿No? Supongo Quiero tu caparazón Vale Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Betia2 Muchas gracias por regalar esa sub Eres grande, Betia Eres épica Eres maravillosa No me acuerdo Si aquí se Uy, mierda Se me había olvidado Que tengo la flor Grande, Betia Vale, un segundito Es que por aquí Seguro que hay alguna Combinación de vidas infinitas Estoy completamente seguro Ah, coño Es verdad Que hay cosas que se me olvidan Hay cosas que se me olvidan Gente Y se me ha olvidado Lo de Que ese Por ejemplo Ese caparazón Ese caparazón Gente Que silla Ay, mierda Se Si lo agarro con la mano Y pasa un tiempo Se me vuelve a revivir En las manos Ok Ok Recuperando Información De este maravilloso juego Me alegra Me alegra Cámara 0-2 Me alegra Eh, no Es mi cámara No Eso me pasa por leeros Eso me pasa por leeros No vuelvo a leer Bien Te analicé la bola curva ¡Ah! Bien 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 Nada, soy el mejor No hubiera fallado ninguna Si no hubiera Si no se hubiera leído Sí señor Vale De hecho ya estaría en el mundo 3 Si no se estuviera leyendo Correcto Will246 Has llegado al canal Acertado Tal vez estaría divertido Un Mario sin fin Lo podemos hacer Para recuperar Viejos tiempos Pero bueno Mario sin fin Me van a reventar Mario sin fin Me van a reventar Gente Ay, mierda Es verdad Que eso es tan bien Otra cosa que no me acordaba Los que tienen alitas Te posas en ellos Pero no rebotas Uepa Si que hay algo No, no Danza a Yoshi Por los viejos tiempos Al final Al final Mataremos a Yoshi Como un buen asesino de Yoshi Que somos Una floreciña No Por aquí Algo útil De verdad No No la jugamos mucho Haciendo esas cosas Tío No tiene ningún sentido Más que nada Porque Ay, tío Cómo digo esto Espérate Eso siempre Eso siempre lo di Porque si no vemos Donde vamos Donde vamos a caer Y resulta que caemos En un lugar Donde básicamente Hay un precipicio Pues estamos Como vamos a hacer Ahora Pero como somos Guerreros Gigi 35 vidas Llegamos a 99 vidas Va a ser muy fácil Tío Mickey Mike Necesito un reto Necesito un reto Mickey Mike Esto está bien Para chavalines Pero Super Mario Nunca ha destacado Por ser juegos Extremadamente sencillos No puedo decir Que este es el Super Mario Bros. 5 Aunque bueno En esta época En el que todo Es mucho más fácil Es posible que sí No me asalte a Yoche Que la decepción Es verdad, Marcus Vale, se me ha ido He saltado, tío Se me ha ido la olla Me haría que he saltado Me haría que he saltado Gente Se he fallado Todo tiene solución En esta vida Buenas tardes Vale, vale, vale Vale, vale Es fácil de manos Fácil de esquives Está chévere Me gusta Vámonos Vale, no te vayas Muy para adelante Que ya sabemos Cómo acaba No puede ser que vaya a morir No puede ser que vaya a morir No puede ser que vaya a morir En una fase tan fácil No puede ser que vaya a morir En una fase tan fácil No me acuerdo Estoy muy triste Estoy desolado Este es el principio del fin Del hombre araña Este es el principio del fin Me he confiado, gente Me he confiado Estoy haciendo el tonto Es que Cuando las fases son muy sencillas Empiezas a hacer chorradas, tío Empiezas a hacer chorradas, tío Se duermen El cerebro se duerme Como ahora Que estoy dando vueltas Pero es que no me sirve No, no, no No me sirve No me sirve, gente Es que Aunque sea esto Excesivamente sencillo Que lo es No me sirve, gente Puedo meterme aquí A ver Prefiero tener un cabezón de estos A Es duro Pero de todos aprenden esta vida Otro pardon Es fácil Es muy fácil De hecho Por eso me ha doliado tanto morir GG Buena, Wendy Pues vengamos a terminar esto Vengamos en plan rush En mochile No me llegó la notificación Ni de Twitch Ni de Discord De Discord No ha llegado Eso sí que es raro Eso sí que me parece raro De Twitch no me parece tan raro Pero Discord Ay, en mochile Que dura es la vida Pero lo importante es que ya estás aquí, amigo Estamos en los dos niveles Y no se ven tan injustos como otros Tal cual, eh Con otros muchos Aquí no habrá aún así tan Es que no puedo esperar ni medio segundo, tío Ay, Dios mío Corre, 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 corre Nos convertimos en Super Mario Bros. 2 Como lo conocemos aquí en Europa Porque en Japón no era Super Mario Bros. 2 Super Mario Bros. 2 Es lo que en Europa fue Super Mario Bros. 2 levels Fácil Ok Siempre en Extremis, tío Es que no tengo solución No tengo solución Siempre en Extremis Me pasa como 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 los niveles de sigilo, tío No puedo quedarme quieto No puedo estar esperando No puedo estar en un videojuego Esperando, mirando a la pantalla Me cuesta mucho Ahora, buenas tardes Ha sido muy complicado Hasta luego Ah, que se van Mierda Muy bien Bien, pues Mundo 3 Mundo 3 Tenemos 45 vidas Para poder sobrevivir al mundo 3 Estoy pensando llegar al mundo 7 Al mundo 8 Porque me parece a mí que el mundo 3 También va a ser bastante sencillo Poltrain 0123 4 4 5 6 6 7 8 9 Muchas gracias Y bienvenido Al club de las manos grandes Tus manos crecerán A velocidad de vértigo Así que Enhorabuena Grande Poltrain Saluditos, amigos Izquierda o derecha, gente Venga, izquierda o derecha Venga Vosotros también jugáis Izquierda o derecha Donde queráis La izquierda Parece una piscina Más calmada Tal Y la derecha Es en medio del océano Con un pez gigante Donde queráis Habéis visto al pez Habéis visto al pescado Y queréis derecha Por eso queréis derecha Por eso queréis derecha Porque habéis visto al pescado Ahora todo el mundo Diciendo izquierda En cuanto me meto a la derecha Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos rocheando, ¿no? Porque tampoco podemos sacar nada Nada que nos vuelva loco De hecho es que no me cogen ni eso Tengo que ir para abajo quizás O Tengo que buscar, ¿no? Supongo Este del pescado Come, no, no, no El pescado que come Está enfadado Eh, ¿dónde tengo que ir, tío? Ahí no llego Tengo que buscar algo para abrir eso ¿Esa por aquí abajo? No sé Por aquí no he visto nada A ver Vamos a bajar por aquí, ¿no? Y por ahí hay algo Creo arriba, pero No sé I'm confused Vamos a seguir buscando por aquí Vamos a seguir buscando por aquí No, pero es aquí no creo que haya nada, tío No sé si no he visto algo por aquí abajo Antes Coño No se me había ocurrido Que pudiera existir esa posibilidad No se me había ocurrido Eso me pasa por no mirar los bloques Mira que estaba sencillo Ok Seguimos Mira, sin flor Da igual ¿Para qué queremos la flor? Si después nos la mantenemos Para el nivel siguiente Si después la mantuvieramos Para el nivel siguiente todavía Pero Sin mantenerla ¿Para qué? ¿Podría haber llegado ahí? ¿Podría haber llegado de alguna manera Para arriba? Puede ser Corre, corre Otro casco Que no me hace falta Vale, necesito una llave Que está aquí No me digas que tengo que repetirlo todo Creo que el caso de diseño es este Ah, no, no Todo no Menos mal Menos mal Hola, buenas tardes Te quito las monedas Ahora ves una bola Pobre Vale, pero hay que volver ¿Para dónde? Para aquí Vale Posiblemente el nivel más largo De los que hemos jugado En este Hermoso Mario Bros Número 5 Pero nice No se puede conseguir vidas aquí ¿No? En esta modalidad En Super Mario Bros 3 En la meta Es el único que creo Que no se puede conseguir vidas En los demás Si vas al Pico de la bandera O en Super Mario World Si pillas La barra justo Cuando está Arriba del todo Consigues una vida No sé por qué Estoy haciendo estas cosas realmente Sí, porque soy buenísimo A ver qué pasa si conseguimos Las 5 Nos darán O sea, las 10 Nos darán 5 vidas Bastante fácil La única que puede Joderte la vida Es esa La curva Toma 5 vidas Acabamos el juego Con 99 vidas Seguro Lo intentaremos Let's go Hola señor ¿Esto qué es? Cuando te encuentras enemigos Ahí en medio ¿Esto es un combate O qué huevos es? Cupa Price Cupa Price ¿Pueden poner enemigos? ¿Qué vas cruzando? Vale, ese es Super Mario Bros 3 ¿No? Este se puede Aquí se podrían coger conchas Me ha tentado hacer un Me ha tentado muchísimo Hacer un Un well jump Pero no Qué susto me ha dado Tío, qué susto me ha dado No sabía que salía una flor de ahí Me ha dado un infarto Tío Me ha dado un infarto Tío Pero un infarto fuerte Me voy a vengar De mi Yo De un universo paralelo Oye, aquí sí que puede ser un well jump ¿Lo hacemos? Ya no me acuerdo Lo vamos a hacer, ¿eh? Esta parte la vamos a pasar así Me importa un huevo Lo vamos a hacer Ya no me acuerdo, tío Demasiado tiempo sin jugar Pero lo vamos a hacer Y tan claro Y tanto que lo vamos a hacer No, espérate Ah, ahí está Ah, ahí está Eh, mierda Espero que no haya ningún problema Hola, Fall Train Eh Ok, un segundo Te dejé un nivelito Me hace ilusión que no puedas jugar Uh Un nivelito De Fall Train Espérate Tengo que venir con un caparazón ¿No? Vale, pero primero vamos a terminar esto Que me hace ilusión Me hace bastante, bastante ilusión De momento no está haciendo ningún reto No lo está haciendo Pero no importa Está haciendo Una aventura hermosa Y quién sabe si En el mundo 7 O el mundo 8 Sí que se convierte en un reto Ah, vale Que hay una seta de una vida No me había dado cuenta Vale, perfecto Muchas gracias, Fall Train Luego lo vemos Luego lo vemos Eh, ¿dónde has dejado el nivel, Fall Train? Ni voy a pillar las vidas Bueno, ¿qué coño? A ver ¿Qué tipo de juegos es este? ¿Este cómo era? Ah, vale Vale Tengo que darle un poquito Después pasado, vale Vale Tengo que darle un poquito pasado A la estrella La única que Vale Lo tengo Ya la siguiente hago Tres estrellas 100% Let's go Y después ya directamente El boss Y nos iríamos al mundo 4 Si no me equivoco, ¿no? Ah, es fácil Blue Lagoon Hola Mateo Ortega ¿Qué tal estás, amigo? Lo deje en el chat Vale, luego Luego lo pedimos Luego lo miramos Uy, la rana Uy, te echaba de menos rana Aunque realmente odiaba los niveles de rana Lo odiaba con mucho Con mucho odio, gente Muchísimo odio los niveles de rana Eh, ¿puedo coger el casco sin una rana? A ver si que puedo Una rana soldado Por lo menos Son rápidos En este tipo O sea, odio los niveles de rana Porque eran muy difíciles, tío Y había que ser muy preciso Y la rana Tiene una precisión Un poquito rara Pero aquí Que se puede ir un poquito más A lo loco Está un poquito mejor Aquí podemos ir muy a lo loco Más que nada porque es fácil Yo sigo esperando Que el mundo 7 O el mundo 8 Sea una locura difícil Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver, tampoco es que sea esto, tío Los mejores niveles diseñados De la historia de la humanidad, eh Para que Nintendo haya dicho Que esto es increíble Pero están guay Están guay Pero yo creo que tiene que haber mundos Por ahí Que son la leche igual, tío Tampoco me parece algo Para estar diseñando Los de 2015 Yo creo que ahí también Se han fumado 17 porros El sonido es terapéutica Totalmente El sonido es muy terapéutica Por cierto Luego os voy a comentar Lo que vamos a hacer mañana Mañana va a ser un día bastante especial ¿Puedo ir por arriba? Vamos a ir por arriba ¿Por qué no? ¿Una vida? No, una Z Buenas tardes Para que a la derecha nada, ¿no? Estar algo aquí Si está siendo fiel Como si hubiera sido fiel Al Super Mario Bros. 3 El boss podría estar ahí perfectamente A ver A ver Pues vale Uy, que se viene el boss Uy, que se viene el boss Y va a ser muy complicado Salta mucho, ¿eh? Saltas mucho ¿Por qué eres tan saltarina? Quiero matarte con la flor Deja saltar Deja de huir de tu destino Deja de huir de tu destino, amiga Voy a matar con la flor Hagas lo que hagas No puedes huir de tu destino Vale, nuestro reto no es ganar Porque ganar va a ser muy fácil Nuestro reto es ganar Y pasarnos el juego con 99 vidas Mierda Eso por prisa Pues ahora se gogo al mundo 4 A ver, sí que Obviamente mantiene Obviamente mantiene el espíritu Y eso está bien Está bien Inspirado de los Mario Bros. antiguos Sobre todo del 3 Del Super Mario World, etc Sobre todo del 3 Más que incluso del Super Mario World Porque los niveles del Super Mario World Tenían un rollo diferente Bastante diferente Pero sí que es verdad Que se ha inspirado mucho En Super Mario Bros. 3 Está siendo muy fiel Ahora En lo que nos está siendo fiel Es que Super Mario Bros. 3 Era bastante más difícil que esto O sea, Super Mario Bros. 3 Es un juego complicado Si te lo quieres pasar del tirón No, está un poco complicado Complicado Pero no es fácil Puedes morir muchas veces Esto de momento está siendo un paseo Let's go Por poco me cabra lo que hay No sé por qué voy a Espera, no puedo subir aquí O qué Si lo puedo Eh, va Simplemente quiero ver un segundito De hecho me voy a llevar el caparazón Vale Vale Un momentito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo mató a este? Vale Supongo que tendré que traer algo de aquí Hola, buenas tardes ¿Listo? Las monedas de igual Las monedas las dejamos ahí Vale, no pasa nada Sabía que se iba a caer Eso es lo peor de todo Pero no pasa nada Mejor prisas que Tener segundas oportunidades A ver, aquí tiene que haber Una zeta No lo hay Vaya Vaya No se han engañado No se han engañado Tío, recuerdo más de un nivel troll De Super Mario Maker Que literalmente El que lo creó No sé, tío Podría perfectamente Dedicarse al diseño De videojuegos profesional Tío A algún que otro Diseño de nivel troll No sabía, tío Sabía que me iba a pasar Sabía que eso me iba a pasar Que Que es espectacular, tío Que es lo nunca visto, tío ¿No soy tonto o qué? No sé qué hago No sé qué hago Se hacen muchas cosas raras, tío A ver Tengo que matarlo, ¿vale? Para que me dé la llave Supongo, ¿no? Vale Que lo voy a dar Ahora He hecho mucho de menos, tío Jugar a niveles personalizados De Mario Maker Sobre todo también A los Mario Sin Fin, tío Lo que pasa es que Acabé muy quemado El Mario Sin Fin, tío Porque igual que te tocaba Un nivel Que te explotaba el cerebro Y decías tú ¿Qué huevos acabo de presenciar, tío? Esto lo he disfrutado Como no he disfrutado Nada en mi vida También te encontrabas Algunas cosas que Se te quitaban las ganas De jugar a cualquier videojuego En el resto de tu vida, tío Y no había manera de filtrarlo No había manera de filtrarlo Es un poco la magia Que no haya manera de filtrarlo Pero a mí me desesperaba Acabé muy, muy quemado Gato Gross Se llamaba Gato Gross Si no recuerdo mal Se llamaba Gato Gross Bueno, pues flores venenosas O sea Pescados venenosos No había un Yoshi Bueno, pues nada Aquí sí vamos a matar a Yoshi Ahí está De picnic Yoshi Que lo he matado sin querer Es decir, que lo he matado sin querer Porque he errado Y casi me caigo Pero he estado rápido ¿Qué coño? Ah, le da para arriba sin querer Ah, vale Para arriba Ok, toro Ok Nos llevamos esto Vale Ok Por aquí vuelva Ay, mierda Me tendría que llenar la pluma Bueno, es igual Ay, que mal GG igual Easy peasy Easy peasy Mickey Mike Easy peasy Vale, supongo que tenemos que ir para la derecha Y nos encontramos que en este mundo No, tenemos que ir para la izquierda El de la derecha Este es el de la derecha No sé que hubo jefe Pero entrando por aquí Este es el primer mundo En el que nos encontramos Una casa fantasma Ojo, eh Ojo con la casa fantasma Big Bull's Ghost House A ver Aquí sí que Tiene que ser imaginativo Nuestro amigo Esta Es la última oportunidad que le doy Si hace un nivel Epiquísimo Puedo entender Que el tío diseña niveles Muy bien Y que simplemente está intentando Captar el espíritu del Mario Bros 3 Vale Vale Tiene buena pinta De momento Tiene buena pinta Exacto Justo lo que esperaba Tiene buena pinta Ok No hay nada Vale Tenemos ahora Por aquí Antes Sí Tenemos ahora oportunidad De ir por aquí Por la izquierda Encontrar esto Pero ahora Lo que tenemos que hacer Es llegar ahí Conseguir un trampolín Ok A ver Antes de seguir Me gustaría probar Por si había Ahí había algo Pero no lo hay Y para qué necesitamos El trampolín Pues para llegar Para llegar aquí Para llegar aquí Así Es que Quiero hacer A ver Es que me gustaría Recordar Cómo Cómo se hacían Las técnicas Tío No había nada más Bello Que las técnicas De super mario Tío Cuando las dominabas Te sentías Insuperable Tío Indestructible Pero por aquí No puedo hacer nada Tengo que ir por la izquierda Probablemente Parece que por la derecha Ni nada No sabía Y por aquí A ver Puedo subirme a la tubería A ver Vamos a ir primero Por aquí Pero lo lógico Es que sea Por la tubería ¿O no? Pues sí Lo lógico Es que sea Por la tubería O sea que Al final Básicamente Es Lo más Obvio Mierda Lo más obvio Si no eres cabezón Claro Y si no dejas Que un hueso Te quita una vida No fastidies Tío ¿Cómo se hace esto? Aquí tiene que haber Un globo oculto No lo hay ¿Cómo se hace esto? Qué huevos Vale, vale Me gusta Me gusta Me gusta Perfecto Y creo que esto Deba terminar En breve Uy Vale Muy sencillito Pero está guay Muy sencillito Pero está guay Me parece bien Olvida Está guay A ver El nivel está guapo La verdad es que El nivel está bastante guapo Muy sencillito Pero está bien Está divertido Hombre Eh, hay más cosas Hay más cosas Esto de monedillas GG Y nos colocamos Con 69 vidas Número hermoso Como la sonrisa De un oso GG Vale, pues Perfecto Este que es El mundo 4 Nos quedarían 4 mundos más ¿No? Ok Vamos a ruchear A muerte Lo vamos a ruchear A muerte Después jugamos A algún nivelito Y después Hacemos un Mario sin fin Y creo que sería Un día redondo GG De Cotoa Otro Iguanabit Sí Este Estamos viendo Tampoco me gusta Jugar a Iguanabit Muy de seguido Hace muy poco Jugamos uno Me está diciendo Realmente Que necesito Un trampolín ¿No? Y ya Lo conseguiré Lo conseguiré Lo conseguiré Lo conseguiré Ahí debería Lo conseguido Y yo Lo conseguiré Lo conseguiré Me da igual la vida Me da igual la vida Lo conseguiré Lo conseguiré Lo conseguiré Lo conseguiré Me estoy enfadando Lo conseguiré Lo conseguiré Lo conseguiré Qué bonita época En la que me salía fácil Ahí está Nice Hola Buenas tardes Bienvenido Por una Z Gracias Amigo Muchas gracias Por la Z Hola Buenas Hola Buenas Qué tal Estáis Bloquecillos Necesitamos ahora Un bow Es un nivel En el que cada vez Que entramos Por una instancia Nueva Necesitamos algo nuevo Básicamente es eso Eh Ok Podría haber vuelto Realmente No tenía por qué Haber matado A todos esos A todas esas plantas Carnívoras Pobres plantas Carnívoras Hola Buenas Ahora necesitamos Un caparazón rojo Ok Pues vamos a poner un caparazón rojo Vale Me gusta este Hay dos formas de hacerlo Me quedo con esta A ver Eh Aquí necesito una flor Realmente no necesitaba la flor No, broma Podría haberlo hecho sin la flor De hecho Tendría que haberlo hecho sin la flor Hola JC Game ¿Qué tal estás? Vale Saludos De 182 ¿Qué tal estás? Vale Entramos Aquí necesitamos Supuestamente El que necesitamos Necesitamos Esto Mira que se puede jugar a margar Mucha vida Mucha vida Mucha vida No tiene sentido ¿Qué hago? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué coño hago? ¿Qué le pasa a mi cerebro? ¿Qué le pasa a mi cerebro? Acabo de quedar a cuadros Ya entro en bucle Ya estoy entrando en bucle Ya estoy entrando en bucle En bucle Desastre En el famoso Sol bucle Desastre Qué duro Muy duro Pero no pasa absolutamente nada Porque Cuando uno se cae Solo tiene que levantarse Y además así consigo Más vidas Regular esto Cuando uno se cae Solo tiene que levantarse 73 vidas En verdad aquí Lo he hecho aposta Porque aquí se pueden ruchar Vidas Y quien dice ruchar Se refiere a farmear vidas ¿Qué se pueden farmear Un montón de vidas? Hola Buenas tardes ¿A quién andamos? Cabros Ok Let's go Let's go Había una vida más Pero no pasa nada Estaba tapada por el tiempo Y me distraigo No la he visto hasta el final Don't worry Tenemos 74 vidas Muy bien Muy bien Me ha engañado Me ha vuelto a engañar Si abres Si abres el botón ¿Ocurrirá algo? Quizás sí Pues GG 76 vidas Y nos vamos al mundo 5 Grande Adrián Grande Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Eli Speed Hola ¿Qué tal? Voy a decir un recorrido A la velocidad del suelo Un día voy a tener un disgusto Porque se me caen estos pantalones Y un día voy a tener un disgusto Me parece muy cómodo Estos pantalones Pijamas Pero un día voy a tener un disgusto Se me caen literal O sea, doy tres pasos Y se me caen A los tobillos Ay, la vida La vida Va a cambiar las aguas Correcto Me tarda muy poco No os preocupéis Nunca os dejaría solo Está flaquito por eso No creo que sea Porque estoy flaquito No soy tan flaquito Tengo barriguita Kick the Koopa Mundo 5 Venga Vamos a patear Koopas Por favor Que sea complicado Te lo pido Dios Que sea complicado Que sea complicado Heido Aquí hay muchas vidas Por la cara O sea Es que por la cara Empezamos el mundo Que nos regalan 254 millones de vidas Muy bien ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he hecho eso? No sé por qué lo he hecho Porque es obvio Que eso no había que hacerlo A ver ¿Qué hago para Para recuperar? Creo que tengo que irme Bastante para atrás No sé por qué he hecho eso Mejor Empezamos desde el principio Porque lamentable Hemos empezado bastante mal Muy distraídos Tío Muy distraídos Venga Dale cañita Espérate un momento Otra Lo he hecho por eso Porque quería más vidas Solo por eso Lo he hecho Quería más vidas Ok 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 Vamos 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 Muy bello Vamos Esta vez sí que No voy a Hallar Está bien Está chévere Tío Pero No sé Sigue Sigue faltándome Un poquito de vida En los niveles Sigue faltando Un poquito de vida Es que claro Ya hemos visto tanto Tío Yo creo que Ni los mismos De Nintendo Han visto Algunos niveles Que se han diseñado Para Mario Maker Tío Porque es que Hay algunos Que es que No tienen Ningún Sentido Hay ciertos niveles De Mario Maker Que es absurdo Completamente absurdo Otro nivel En diseño de videojuegos Esto no me habría Pero ir Supongo Vale Está señalando algo Ya se lo está señalando Muy clarito Me lo ha explicado Y aquí también Me lo está explicando Bastante clarito Let's go Necesito Supongo Un caparasoncio Para tirarlo aquí Que salga una planta Y ahora este caparasoncio Conseguir aquí vida Supongo ¿No? Pulsar esto Y entrar Uy Vale Vale Esto es de Y ya directamente Aquí hay un secreto Aquí hay un secreto Aquí hay un secreto secretal No, no lo hay Mierda Que decepción Que decepción Que decepción Vale Ok Gente Hemos llegado a las 99 vidas Poco se habla 99 vidas Está siendo excesivamente sencillo Excesivamente sencillo Me está decepcionando Había muy buena crítica Sobre esto Pero yo creo que es Más publicidad Que crítica A lo mejor Se hizo incluso Para reactivar Los feelings Con Mario Maker Porque sí que es verdad Que Hubo un año Muy fuerte De Mario Maker Bueno Sobre todo hubo Una fiebre brutal De tres meses Donde todo el mundo Jugaba a Mario Maker Todo el mundo estaba Completamente Enseñado con Mario Maker Pegó muy fuerte el juego Y no es para menos El juego es impresionante Pero sí que es verdad Que Con el paso del tiempo Estoy perdiendo Y me acuerdo Que yo vi esto En un montón de medios Este mundo Lo vi en un montón Un montón de medios Y me sorprende Tío Porque tampoco Están tan bueno Como me esperaba No está mal Pero tampoco Están bueno Como me esperaba Y te agradezco Mucho Frank Frank Lee Marshall Bienvenido Muchas gracias Por el prime Frankie Marchar Épico Frankie Marchar Esperate un momento Vale Muy buena puntería Hola buenas tardes Vale lo pillo Creo que es así ¿No? Tiene sentido Hola buenas tardes Uy coño Que ha caído La gota esa Y creía que la gota Era un Algún tipo de obstáculo Madre mía Que susto me he dado Ok 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 Pues muy fácil Muy fácil Vale 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 Me acuerdo que al principio De De mi De mi aventura En Mario Maker Recuerdo perfectamente Que odiaba los ganchos Los odiaba Y a día de hoy Me encantan Y soy cabezón Tío Eso me pasa por ser un prisas A día de hoy Me encantan los ganchos Tío Se me dan súper bien Pero recuerdo que Que al principio Los odiaba a muerte Pero a muerte Los odiaba No sé por qué No se me daban bien Tío Ahora sí A ver Como me pasó el tiempo Le fui con siempre el truquillo Eso me pasa por prisas Uy Que casi la lío A ver De por el hecho De que por aquí De que por aquí Hay que Que ir así ¿No? Correcto El problema es que Ahora no puedo Aquí no puedo conseguir La vida Eso también Está mal Eso también Está mal En todos los niveles Tiene que Tiene que haber Alguna posibilidad De conseguir la vida Yo no entiendo Cómo Como Nintendo No entiendo Cómo Nintendo A la luz verde A esto Bueno En principio Si voy con un caparazón Podría conseguir la vida O sea que En ese sentido Sí GG 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 Vale Siguiente nivel Y boss Siguiente nivel Y boss Ojalá un torneo De streamers De 50k euros De Mario Maker 2 Nintendo Ponte las pilas A Nintendo No le gusta Soltar dinero A Nintendo Otra cosa no Pero Soltar dinero No le mola Soltar dinero Para publicidad No le mola nada No le mola Absolutamente nada Con Rubius Lo ha hecho alguna vez Y tal Pero en general No lo hace con nadie Con absolutamente nadie Tener una política diferente Una política diferente Que guay este M Ay Dios MFC Me ha matado por tu culpa MFC Que lo sepas Que lo sepas Tu prime Tu prime Ha costado una vida Una vida de tu adete Grande MFC Muchas gracias por la suscripción Épico MFC Un saludo Grande MFC Si me acuerdo Que hicieron una promo De Mario Strikers Y que Era un torneo De streamers Que un montón Nos apuntamos Porque le tenemos Amor a Nintendo Obviamente Yo ya tengo Mucho más amor A Sony A Playstation Que a Nintendo Pero le tenemos Amor Le tengo mucho amor A Nintendo Mucho respeto Sobre todo Como desarrolladora De videojuegos Y Ni siquiera No solamente A nadie Le pago nada Pero eso No pasa nada Sino que El premio Recuerdo Que el premio Era una Una bobería Tío El premio Literalmente Era algo No me acuerdo Que era Era una figurita De algo raro Tío Creo que era una figurita O un trofeo Hecho No me acuerdo Pero era un No sé Un premio Super random Tío Pero super Super random Y eso es lo máximo Que a lo mejor Nintendo Le puede Soltar Para un torneo Que no está mal Al final Cada empresa Tiene sus políticas Y es obvio Joder Nintendo Es una empresa Multimillonaria Yo diría Por un lado Diría Es que En Nintendo Hablan los juegos No la publicidad Si fueran los juegos De Super Mario Y los de Zelda Completamente de acuerdo Pero tío Nintendo tiene un problema Muy grande Con otras empresas Como por ejemplo Con Pokémon Un problema Bastante grande Que yo no sé Cómo lo van a permitir Hace poco Leí Que Nintendo Ha pedido perdón Por Por Pokémon Escarlata y Púrpura Por haberlo sacado así Que ha pedido perdón Que Nintendo Pida perdón A mí me suena De verdad Me suena A que ahí van a rodar Cabezas A un Con una fuerza Que no os podéis ni imaginar Tío Creo que ahí Va a pasar de todo Tío Yo creo que Nintendo Va a dar un toque De atención A ¿Cómo se llama la empresa De Siempre se me olvida el nombre Tío Nunca me acordaba del nombre La empresa que hace Todos los juegos de Pokémon ¿Cómo se llama? La empresa desarrolladora ¿Alguien se acuerda el nombre? Game Freak Yo creo que De verdad Creo que Nintendo Le va a dar Una torta A Game Freak Que va a ser Épica Pero épica Ah vale Tengo que repetir ¿No? Ya medio pasó Con Arceus Tío Con Arceus Ya hubo muchas críticas Pero es que Arceus al menos No tenía tantos tantos bugs A ver Yo defiendo un poquito A Escarlata y Púrgura Porque no tiene bugs Que te puedan joder La experiencia del juego En el sentido De que digas tú Tío El juego no me gusta Por los bugs No Te sale un bug Lo he jugado Y me lo he pasado Ninguno te jode El gameplay Quitando algún crasheo Que eso sí es duro La verdad que el crasheo Es bastante duro Algún crasheo que viene Pero a nivel jugable Los bugs que hay Tampoco son tan tan graves Tío Eso sí Visualmente Te sacan mucho del juego Porque visualmente Hay un montón de bugs Que son bastante lamentables Pero tampoco se repiten tanto Es más por Por lo que ha sucedido Que también creo que ha sido Un poco Una ayuda de publicidad Tío Todos los clips que han sacado Con los bugs de Pokémon Yo creo que más de uno Se ha dado cuenta De que hace de nuevo Pokémon Gracias a esos clips Y más de uno Se habrá comprado por eso O a lo mejor a más de uno La habrá espantado por eso También es posible No lo sé Pero Game Freak Ya hace tiempo Que no tiene nivel Para hacer juegos de Pokémon Bajo mi punto de vista Porque Los juegos de Pokémon Tienen que ser Ya a estas alturas Siendo una empresa Tan multimillonaria Juegos con un poquito Más de nivel Pero el problema Es que no le hace falta Porque la gente Los compra Si la gente No los comprara Ahí Otro gallo cantaría Se supone que Cuanto más juegas Más se sobrecarga Y más se empieza a ralentizarse Yo no he tenido problema De ralentización Yo he jugado bastante tiempo Seguido La verdad Pero no lo sé Es posible Vale Tenemos un nivel De estos Ok Estos niveles Se me dan Normalmente Se me dan bien Vale Es como Mundos paralelos Es que Todo lo que está ofreciendo En cuanto a diseño Niveles Este juego Esta serie de mundos Ya lo he visto Hasta en la sopa Pero hasta en la sopa No van absolutamente nada Se puede No Ni de coña Llegará ahí Digo De un salto ¿Qué no? Ni de coña Maral 下 ¿Dónde Gràcies Bur ¿Dónde En Gan Toda Justo voy a Vale Vale Me daría una pantalla que le das a un botón Para ese tipo de niveles Le das a un botón y la pantalla se rota A toda leche Eso estaría guapo, ¿eh? ¿Dónde estoy? No es por aquí, ¿eh? A ver, me acabo de perder Activision lo está haciendo muy bien últimamente Pero es que Activision es una buena empresa Es muy buena compañía, ¿viste Activision? Me gusta bastante Siempre me gusta bastante Que sí, que tiene juegos que son muy para... Para la generación Bro Puede ser Pero eso no quita que saque un buen juego No tengo llave ¿Qué tengo que hacer, tío? Me he distraído Me he distraído completamente Ahora mismo no tengo ni idea de lo que hay que hacer Le das un rato de más Pero es que... No puedo volver O sea que por huevos tiene que ser algo Por aquí ¿Qué coño? En el juego Horace En Nagwone El Horace No solamente lo jugamos Sino que... Lo jugamos, ¿eh? Lo jugamos en Facebook Gaming Y el Horace He dicho muchas, muchas, muchas veces Que es De los juegos más Es que no voy a decir Infravalorados Infravalorados Porque no tiene sentido O sea, yo creo que todo el mundo Que juega Horace Bueno, hay mucha gente Hay muchas críticas negativas de Horace No entiendo bien por qué Pero las hay No puedo llegar Y volver, creo No creo que pueda No, además es que No entiendo que he hecho mal Esto creo que es un fallo de diseño Tío, no tiene sentido Es que además no podía volver ¿Qué cojones? Además es que no podía volver El Horace, tío Es un juego Que no tiene ningún sentido Que sea tan desconocido, tío Que no se haya hablado más de él Es chulísimo, tío El Horace Pero es que tiene una carga A nivel narrativa, tío Que es muy, muy potente, tío Muy, pero que muy potente El Horace me encantó 8 de menos Quizás Peca un poco Que está bien Pero tiene demasiados guiños A toda la cultura pop De los años 80 90 La historia del cine Tienen demasiado Bajo mi punto de vista Tiene demasiado Y eso Esas cosas Le quitan un poquito De personalidad, tío Coño No me jodas De todos bloques invisibles, tío Perdón por mi vocabulario De todos bloques invisibles Os odio Os odio Ah, vale La pista era Esos dos bloques Ahí Vale, vale Eso era una pista No, estoy aquí En mi mundo Hablando de Horace Qué bonito está Hablando de Horace Qué cabrón Me ha engañado Te dolió, eh Te dolió Amigo No, está guay ¿Sabes? Hola Aquí la suabida ¿Qué tal estás? Mi 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 Da igual Si tengo 91 de vida ¿Se me vale la pena comprar una PG-5? Sí Sí Yo me esperaría un poquito Si puedes esperar, espérate a que se abrate un poquito los costes Pero sí Amo mi PG-5 De verdad, la amo La amo con mucho amor Es amor verdadero Y sin Agones, sí No pasa nada Creo que lo tengo subido a YouTube Igualmente Por si queréis ver alguna cosilla ¿Crees que God of War no lo va a ganar a Gotti? No creo que lo va a ganar el Lenring Pero creo que puede ganarlo Ay, amor Creo que puede ganarlo Ay, tendría que haberme comprado unas palomitas, tío Las palomitas hubiera sido perfectas, tío Para el día de hoy Y ver los God of War Los God of War Los God of War Y ver los Games Award Con palomitas Palomiteras Bueno, tengo cerveza Para que quiera más Tengo que coger quizás La moneda roja O la moneda roja será para algún extra Tiene pinta para algún extra Porque esto solamente lo podía Lo podía hacer con Eh, todo A ver, me quedan tres monedillas más Nos quedan dos monedillas más Aquí puedo bajar Aquí habrá otra Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que sí Lo es Y nos faltaría una Que estará Justo Al lado de la puerta O cerca de la puerta ¿Verdad? Pues nos hemos saltado una GG Nos hemos saltado una Nos hemos saltado una Estamos jodidos Seguramente hay alguna tubería Que no haya visto o algo Seguramente, tío Si tenemos 99 vidas ¿Para qué queremos más? ¿Para qué queremos más vidas, tío? Es que no tiene sentido Somos un aparicioso De las vidas H. Linares Partidas con D.I.A. Grande D.I.A. Sabía bien repetirlo Escuchármelo a D.I.A. Hola, Abril23 ¿Qué tal estás, Abril? ¿Listo? ¿Por qué aquí? Ah, no Aquí salgo Aquí para conseguir vidas Que no vamos ¿Para qué? Tenemos 99 vidas Vámonos al siguiente nivel Y cycle mountain Let's go Hola, Adri Fiore ¿Qué tal estás? Vale ¿Esto se puede coger? Demasiadas espinacas Demasiadas espinacas, gente Aquí me va a dar algo bueno Bien ¿Puedo bajar aquí? No Easy peasy Lo vemos La verdad es que ya estamos en el mundo 6 Si no me equivoco Creo que sí, ¿no? Es el mundo 6 O el mundo 5 No sé Pero creo que es el mundo 6 Y esto no se ha complicado nada Esto es haciendo un paseo Por el mundo de las piruletas Y yo recuerdo, tío Que Mario Bros 3 Era bastante jodido El último mundo de Mario Bros 3 Ojo, eh Ojo al último mundo de Mario Bros 3 Mucho ojo, ojal Costó Recuerdo cuando me pasé por primera vez Una fase que se me atragantaba de Mario Bros 3 Que desperté hasta mi hermano Y mi hermano Mi hermano Se cabreó conmigo por despertarle Tendría yo, pues 6 o 7 años No, broma 6 o 7 años Que tendría Recuerdo que ni mis hermanos Se pudieran pasar a ese nivel Lo pasé yo, tío ¿Por qué? Porque yo ya era un guerrero Ya era una leyenda de los videojuegos Desde el comienzo Es por otro lado Desde el nacimiento He saltado Te puedo comprar Que me ha dado Porque me he ido a lo loco Pero he saltado Cabezón, sí He saltado Está rico esto Ya tengo que comprar más Grande Pavo Aguilar Mil gracias Casi, casi ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Casi un mes? Qué bonito Pavo Aguilar Pues se me ha hecho Una vida entera Pavo Aguilar No, suena mal Cuando una cosa se te hace muy larga Es como Como peor, ¿no? No, pues Se me ha hecho Como si fueran dos días Se me ha pasado Como si fueran dos días Pavo Aguilar Grande Pavo Solo tienes ganas Al Resident Evil 4 Remake No te imaginas cuánto Mucha, mucha, mucha gana No tanto como las ganas Que tuve Al 2 y al 3 Sobre todo al 3 Porque al 3 Tuve más ganas que al 2 Porque el 2 Iba muy escéptico Pero es que el 2 Fue tan buen remake Que cuando anunciaron Que iban a sacar El remake del 3 Dije Dios Esto va a ser impresionante Impresionante Esto va a ser Así que es verdad Que después Se quedó más corto ¿Vale? No fue tan impresionante Como el remake del 2 Y El Resident Evil 4 Me da la sensación De que le hace falta Menos un remake Que el 2 y el 3 O que por ejemplo El Code Verónica No sé por qué Han decidido Bueno sí Por dinero Obviamente por dinero Qué poderoso Caballeros de un dinero Obviamente por dinero ¿Dónde tengo que ir? Es por aquí ¿Dónde está el castillo? No sé cuál es el último nivel De ese sitio No sé por qué Será este Pero bueno Todavía está por ahí Pendiente el de Code Verónica El de Resident Evil 4 Tengo muchas 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 ganas Pero al final Va a ser como el 4 Lineal A tope Y tampoco va a ser Una mejora A nivel visual Tan enorme Como lo fue el remake Del 2 y el 3 Ni tampoco En cuanto a diseño De aventura El diseño de aventura Yo creo que será Muy parecido Cuando el diseño de aventura Del 2 y del 3 Se diferenciaba mucho Al del original Entonces sí Tengo ganas Pero no tantas Como en los anteriores Nada Es que se viene un 2023 Que se nos va a ir la olla No somos conscientes Del 2023 Que se nos viene No lo somos En cuanto a videojuegos Va a ser Un año Completamente absurdo Necesitamos Una flor ¿Cómo la conseguimos? Pues no lo sé Sobre todo Los primeros 6 meses El mes de marzo Es que va a ser absurdo Tío ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ah coño Yo me puedo meter Me cago en el huevo Vale La llave De mi corazón Vale Y donde Grande pernati Acilinare Grandi pernati Epica Ipernati Epica Ipernati Vamos a estar aquí Ok Hola buenas tardes Pou ¿Qué significará Pou? ¿Qué significará Pou? Pou Pou Yo digo que significa Power Power Runningers Los problemas de ir full www Los problemas de ir full www Desde el principio Desde el principio no Mierda tío Ay dios La sorpresitis tío Que dura es la sorpresitis Fácil, venga, venga Estaba probando Estaba probando gente Estaba probando en cuanto a paciencia Solo eso Probando en cuanto a paciencia Ya estamos Hola Pau Vale, ahora calma por favor Ahora calma porque Se os va la fuerza por la prisa A ver, en principio Por aquí hay algo Aquí hay algo A ver Vale, amigo, vale Pómenos más Si es por aquí Es por aquí 100% Vale, ahora sí Vale, necesitamos una llave Que está Bueno, ha sido un puzzle Bastante complicado Uy, que joder Muerto GG GG Mundo 6 Ah, estamos en el mundo 6 Vale Ahora, después de este Pasamos al mundo 7 De hecho Después de este nivel Vale Era un mundo secreto Que estaba bajo el agua No sabía que se podía diseñar Estas cosas tan chulas Tío Dentro del mundo De bloquear un mundo Que está guapo No sé si eso es Más adelante De cuando yo dejé de jugar O ya se podía hacer Cuando empezaron a introducir Lo de los mundos Pero está chévere Me gusta, eh Me gusta El edit ้al�� encantado ¡Vale se trata! ¡Po uso! ¡Po uso! ¡Po uso! Lo de los mundos ¡Po uso! ¡Po uso! Loáp Lože Lojo ¡Po uso! ¡Po uso! Y pues seguimos 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 me he pasado de fuerza en ese salto ahora qué ahora qué es un barco encantado es un barco pirata encantado sí señor por ese plan cuál es el plan encontrar quizás un amigo propósito por poco se me complica por poco se me complica no cerramos nos enfrentaremos de algo de habernos un dios que peligroso no dios le tienen que poner a los bosses más más tonterías básicamente porque si no si no no tiene sentido los puyán pero ahí hay gravedad o sea que es más difícil por el momento no hubo niveles de 3d world totalmente hay amor no ha habido nos ha respetado nos ha detectado estas manos y ha dicho no le vamos a meter vamos a ser buena gente vamos a ser empáticos vale pues nos vamos a escrito para el penúltimo mundo aquí si va a ser esto va a ser complicado tengo un pálpito esto si va a ser complicado complicado capo este mundo si va a ser complicado gente aquí va a haber un nivel que vamos a sufrir ¿Verdad? Esperemos que sí Os acordáis de los niveles estos difíciles Que, ¿cómo se llama? Había un tío, ya no me acuerdo el nombre, tío Que diseñaba niveles demasiado buenos Ese tío sí que era bueno, tío, el cabrón Que fue un pavo que además también se hizo famoso Porque se pasó el Super Mario World Se lo pasó con los ojos vendados No me acuerdo cómo se llamaba, pero Pero era la leche ¿Se acuerdan de que se acuerda el nombre? Sería chévere Alba Majo Joder, no me dije nada Nadie se acuerda, tío Ya poca gente queda de la época de Mario Maker Poca gente queda de la época de Mario Maker Qué bonita época fue Eso es la vida, gente Eso es la vida Épocas Épocas Muchas épocas diferentes Pepanga, grande Sagato World Grande Pepanga era Pepanga Sí, señor Pepanga Saga todo el último superviviente De la época de Mario World De Mario Maker Perdón Let's go Que también podemos hacer esto Hecho Que igual lo hago así Bueno Pues no lo hago así A ver, nos podemos ahorrar un poco O sea No hay ninguna necesidad De matar a esta planta carnívora Eh, bajamos 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 Ay, y todo Esta sí hay que matarla Son dos Uno Dos Nos damos prisa Estos ya son niveles más Mario Makerianos O sea Los primeros niveles eran mucho más Mario clásicos Esto ya aquí se nota mucho Que Que el creador también ha jugado mucho Es el nivel de Mario Maker Uff Uff Cómo odio eso, tío Aquí tengo que buscar un poco Pues es que la cosa es que Necesitaría Do Necesitaría Do Eh Eh ¿Vale? ¿Vale? Gigi Tampoco tarda mucho más del tiempo Del tiempo récord, tío Los récord de estos niveles son un poco raros Seguro de que O sea, da la sensación de que se pueden hacer en menos Fácilmente Hola Hola, Ange Jade ¿Qué tal estás? Lo sabía, tío Lo sabía, digo La Preciti me va a poder La Preciti me va a poder Pero bueno No hay problema Porque ahora No hay pacetas Y aquí no ha pasado nada Uff Uff Pues ha aparecido eso Es que no puedo, tío No puedo evitarlo Necesito Jugar con prisas, tío Si no juego con prisas No soy yo Más vidas Es lo que necesitaba Más vidas Cuando estoy Con una Z Consumida Me da la sensación De que puedo asumir más riesgos Y hago más tonterías Bueno, más tonterías no Mierda La palabra no son tonterías La palabra es Jugadas arriesgadas Bueno, ha sido fácil, ¿no? Ha sido fácil Pero lo que pasó con Joseph Friki Tuvo hijos con una elfa correcto Tuvo hijos con la elfa Que vivía en su mano Y fueron felices Fueron muy, muy, muy felices Por el resto de sus días Uy, penúltimo nivel Antes del boss Penúltimo nivel Antes del penúltimo boss En el penúltimo mundo Mía 021 Un saludo Mía 021 Mía, seguramente ahí haya una Z Pero me da igual la 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 Z Eres el más grande de todos Épica 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 Atenera Tranqui Espérate, aquí una Z Voy con más seguridad Si encuentro una Z Qué mensaje más bonito Me dicen a veces Qué mensaje más bonito Me decís a veces No los merezco Pero bueno, soy un hombre feliz De verdad lo de ayer Me dio mucho gustito Estoy muy, muy feliz A mí ganar estas cosas Yo creo que es como que Yo veo muchas veces a otra gente ganando cosas Y es como Tío, cómo no estás disfrutando este momento Tanto como se merece Yo creo que soy de las personas Que más disfrutan este tipo de eventos O sea, ganar este tipo de eventos Por eso me concentro tanto Y por eso me maldigo Y por eso soy tan cabezón Por eso me pongo tan nervioso Porque lo vivo a un nivel Que poca gente lo vive Y el culminarlo con una victoria Buah, tío Es que para mí es Una verdadera pasada Yo veo otros streamers En algunos torneos de estos Y digo, ostras Son bastante más divertidos O sea, a lo mejor Depende para quién Claro, obviamente Para alguien más tryhard No será tan divertido Pero Digo, ostras Mucho más divertido Porque está haciendo un montón El payaso Está haciendo muchas tonterías Y está haciendo comentarios graciosos Cosas que yo no podría hacer Un torneo de estas características No podría ser Ni de coña podría hacerlo Yo puedo ser el torneo más chorra del mundo Tío, que me pongo un Full focus Que es otro nivel Aunque no nos jugáramos nada Ni ADN competitivo GG Y qué bonitos los comentarios de Auron, Reborn, Cristinini, Ibai, etc. Ayer con tu victoria He escuchado alguno He escuchado el de Auron y Reborn No sabía que Cristinini Bueno, Cristinini es una grande Es muy, muy épica Me dio mucha pena matarla Pero bueno Ella se desquitó matando a Karola Así que guay Dos veces Vi el de Auron Que comentó al parecer Que Bueno, comentó muchas cosas Que se alegraba por mí Reborn también Muy bonito Pero después también comentó Auron Que se alegraría mucho Si yo ganara los Squid Games Está muy bonito el comentario Hombre Yo me alegraría más que él Seguramente Pero 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 está muy bonito Se agradece mucho A Auron le tengo muchísimo cariño Mucho, mucho, mucho cariño Es un tío muy de puta madre Es un tío muy de puta madre Muy, muy de puta madre Y le deseo lo mejor en la vida Y sobre todo Le deseo que Que por fin Su lucha Que lleva tanto tiempo Intentando superar Contra las drogas Sobre todo contra los Contra las setas Consiga superarla De verdad De corazón Se merece todo lo Ah, mierda Podría haber pasado, tío Podría haber pasado Que tonto soy Esto es que Hice lo rápido, ¿no? O cómo va No, creo que me tengo que llevar La P Creo que me tengo que llevar La P, tío Tengo que llevarme la P Soy cabezoncio Ahí está A ver, puedo hacerlo sin llevarme la P Pero bueno Tengo bueno Fácil 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 Vale La siete está ahí Por lo cual Necesito un caparazón Vale Espérate Recuerdo cuando tenías La sección en YouTube Para enviarte niveles Hechos por nosotros Yo me compré La Switch Solo para hacer un nivel Y enviártelo Zaja Ojo ¿En serio? Madre mía, Dennis ¿En serio? Qué honor más grande, amigo No me acuerdo tu nivel Seguramente Si lo veo Me acuerdo Pero No me acuerdo Ahora mismo Seguro que era un nivel Muy épico Tengo un trampolín ¿Para qué necesito el trampolín? No tiene sentido A ver Necesito una P Eso está claro A ver Aquí hay un Pou Esto es de pensar Mi mayor enemigo Esto es de pensar Por cierto Hay caparazones rojos No, aquí hay un caparazón Igual ¿Qué cojones es, tío? A ver Es que ahí hay un Un tío Un caparazón Que es lo que necesito Pero se mira Y necesito una P Para poder pasar Y aquí está esta P Al igual Ah, vale Era así Así de sencillo Así de sencillo ¿Por qué? Ah, vale ¿Por qué? Vale Ok Aquí está Lo de las Que no lo voy a pillar, tío ¿Para qué me voy a poner a pillar monedas rojas, tío? Si es que lo único que me pueden dar aquí Son vidas Es Ah, no, las necesito Mierda También me pueden dar una llave Claro Soy tonto Mierda Las necesito Como la necesitaba A ella Mentira A ella no la necesitaba Era una mentira Prefiero morir Prefiero morir Porque me he rayado Me he rayado No prefiero morir No era mi intención morir Pero he muerto Me estoy empezando a enfadar Me está entrando la furia Ahí está Me la he vuelto a jugar Sin ningún sentido Pero bueno La vida es juego Vale Venga, vamos Let's go Ahora me voy a coger Todas las monedas rojas Y esquivar A los malditos Pescados Flamíjeros Del caos No sois nadie Pescados No sois nadie Yo soy más que vosotros Yo soy más No, ahí tengo que subir Con un salto Este es el boss Ah, que este es el boss Ah, mira El Louis van Beethoven Este está basado En este cabezón No en el perro No en el perro En el piloto de Fórmula 1 Vamos a ir Que vea tus vídeos de Mario Maker En YouTube Pero ya no subías más Si, Chavilac Se me acabó esa época Básicamente no subía más Porque ya no jugaba más Y cuando ya dejas de jugar Pues la vida La vida deja de De tener sentido Fue muy raro, tío Mi comunidad de Mario Maker A ver, si es que es verdad Que ya la famosa época A los que me seguiste Hace mucho tiempo Bueno, este es el último mundo Ojo al último mundo Mucha lava y mucho fuego Mucho calor Como Sevilla en verano Mucho calor Recuerdo que Que tuve una época Muy mala Que me puso muy insoportable Debido a problemas personales Que muchos conoceréis Y Y recuerdo Pero recuerdo, tío Que también fue muy injusta Tío, mi comunidad de Mario Maker Conmigo Porque después había Un montón de gente, tío Había muchos Sobre todo Z Uno que se llama Z Que era un streamer De la leche O sea, era muy bueno Era muy, 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 muy bueno Pero, tío Por ejemplo, a él La gente se le quedaba Hasta el final O YouTube Mejor dicho Vamos a poner que YouTube Le respetó los algoritmos Hasta el final Y a mí me mandó Al huevo YouTube O sea, yo pasé de De unas cifras Abismales En mi canal de Zorman World Mierda, esto Es casi muy injusto Cabrón Para que De unas cifras abismales A literalmente Irme al pozo, tío Pero sin ningún sentido Y no es que el juego Pasara de moda No es que el juego Pasara de moda Es que mi canal Se fue al huevo Por Ya sea O por la comunidad Que se casó De mi canal O por lo que sea Pero Por ejemplo ZSFJ Siguió hasta el final Y creo que sigue Subiendo Mario Maker Yo no hubiera podido Seguir Incluso si me fueran Muy bien las cosas Yo creo que no hubiera Podido seguir En Mario Maker, tío Me hubiera vuelto Completamente loco Cuando paso mucho Mucho tiempo En un mismo juego Me vuelvo Completamente loco Muy rapidito El nivel Muy rapidito Aún sí que es Z Es uno chileno Sí, claro Lo conozco Estaba hablando Tío Que yo recuerdo Al principio Que tenía Un video que subía Malillo 100k 150k Un video que subía Bueno 500k En Mario Maker Tío Eran unas cifras brutales Tío Eran unas cifras brutales Ay, qué bonita época Cuando las cosas van bien Pero bueno Esto es el mundo que hemos elegido Montañas rusas De idas y venidas También es más emocionante Mucho más complicado A nivel mental Pero también es más emocionante Y también te obliga A no dormir En los laureles De hecho Te sueles dormir Cuando las cosas van muy bien Y sueles espabilar Cuando las cosas van menos bien Hay que reinventarse En esta vida, amigos Vale Esto es una casa de fantasmas Es una casa encantada Lo cual Va a haber Mucho ensayo y error Y me está empezando A molestar Que no haya luz Me molesta No me gusta Vamos a ir por partes Hemos ido primero Para la derecha Ahora para la izquierda No Antes fui por la izquierda Entonces creo que fui por la derecha Qué bueno A ver Creo que he entrado dos veces Por la misma puerta ¿Entro por esta? No puede Dos puertas No me pueden dirigir A la misma No Algo aquí Hay algo raro Hay algo raro Aquí hay algo raro Gente Algo huele a poder Podrido Aquí hay una yale Ok Pero aquí hay algo raro Dos puertas No pueden ir Al mismo sitio Había algo raro Efectivo y wonder Me dicen todas las flechas ahí Me voy para otro lado Esto es clarísimo Está más que claro Vale Vale Muy bien Muy bien Sormazín Creo que tengo que encontrar una P Puede ser No Bien 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 Voy a esperarme Vale Voy a esperarme A pulsar la P Aunque ¿Para qué quiero pulsar la P? Tío O sea ¿Qué sentido tiene? Uy Por poco Mirá Por poquinho Ok ¿Cuál es? Vale 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 ¿Y ahora qué? Y ahora me ha engañado Vale No Cagada Creía que eso también era No veo No veo Ay Dios Como odio La linternita circular Es odio puro Vale Un segundo Creo que tengo que acercarlo más Yes Fuera Fuera Estoy rayado No sé Com Com Es por aquí a la derecha Porque me suena que por aquí vine Uy Podría haber terminado el nivel Pero Por una tontería Como la copa de un pino La he cagado Tío Oh No No jodas Y encima Ahora me está cabraloqueando Diciéndome ¿Eh? ¿Quieres una zeta? Pues no te la doy Por una tontería Tío No puedo pasar mi nivel ¿Ahora qué tengo que hacer? No hay ningún bloque oculto Ni nada No me jodas Tío ¿Por qué tontería? No voy a poder pasar Pero tenía una zeta Tío ¿Tenía una zeta? Ay Dios mío Son como dos mundos paralelos Básicamente esto Es desde el principio No me jodas ¿Tú? ¿Sabes principio? ¿Qué grandes ormanicus jugando Super Mario Maker? Grande Andrés 015 oso Grande amigo mío Sí pero Me está cabraloqueando Amigo Me está cabraloqueando Y no me gusta Me llevo el trampolín ¿Por qué? Por lo que pueda pasar No Es que ¿Ahora qué hago? Es que ahí hay una zeta ¿Y cómo la consigo? No puedo Ay Dios mío A ver Tiene que haber algo por ahí Perdido Que me haga llegar A esta tortura Llamada realidad Algo tiene que haber En algún lado Por aquí obviamente no Yo me tengo que suicidar o algo Tengo que llegar hasta ahí Sin zeta Es que no lo entiendo No sé lo que hay que hacer Gente No sé lo que hay que hacer No sé lo que hay que hacer No tengo ni idea Hay que suicidarse O es que no lo entiendo Igual hay que suicidarse No sé si hay algún sitio Donde No sé No, pero es que No puedo coger los pocos Igualmente Tampoco puedo coger los pocos Necesito una zeta Es que básicamente Necesito una zeta Pero no sé cómo conseguir la zeta Me voy a matar Gente Me voy a matar Me voy a matar Un poco raro el nivel La verdad Un poco Un poco raro A lo mejor hay Espérate Es que no sé si ahora Claro Ahora me está Me tengo que matar Bueno Que antes explotó mal Antes explotó mal Y no rompió la pared De la derecha Por eso Pues vaya Un poco Un poco De aquella manera A nivel Un poco De aquella manera No la voy a No voy a darle a dislike A ningún nivel De estos Porque tampoco He parado de dislike Pero este ni lo voy a botar Tío ¿Os acordáis? La época Que no le diera dislike A un O sea Que no le diera like A un nivel Significaba que el nivel Rebulinchi 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 Yo sigo sin entender Cómo le Nintendo ha podido Dar publicidad a esto De verdad que no lo entiendo Me parece Completamente increíble Y voy a Voy a deciros más ¿Sabéis quién Quién fue el primero? Lo he visto en varios sitios En varios medios Pero ¿Sabéis quién fue? Ahí joder Estoy aquí hablando ¿Sabéis cómo fue la primera vez Que descubrí estos mundos De este mundo De Mario Maker? La primera vez Que lo descubrí Fue porque Uno De los De los Es que no sé Cómo llamarlo Uno de los Cabezas gordas De Nintendo Vamos a llamarlo así Me escribió Y me pasó el mundo Y me dijo Es la leche Mira lo que ha hecho Un usuario Y dije Ostras Pues tiene que ser cojonudo Y la verdad Es que estoy flipando Tío O sea Es que es muy malo O sea Es que es malo Es que no voy a decir Ni siquiera Que no es que sea bueno Es que es malo Es que realmente A ver Tampoco malo No voy a ser tan cabrón Es malo Es malo comparado Con la de cosas Que se han hecho Tío Aquí en Mario Maker Es que se han hecho Tantas Tantas O sea Tantos mundos Y tantas cosas Tan chulas Tan épicas Tan de un primer nivel En diseño de videojuegos Que son brutales Y esto es tan normalito Tirando a mediocre Que sinceramente No entiendo La publicidad No entiendo La publicidad Yo estaba Esperándome A que fuera A jugar A un Al juego Definitivo Eso sí Para algún chaval Está guay Para alguien Que no le gusten retos Y que solamente Le guste pasar el rato Está bien Vale Continuamos Desde ahí Creo que podía llegar De un salto Pero no la vamos a jugar No No se la vamos a jugar Aquí sí Por ahí Como llego Ah Yéndome por abajo Seguidamente Sería una vida ¿Esto ya es el boss? ¿Se da cabrito? Ah vale Esto era Lo típico Ah por ejemplo Ay que hago tío Verás que al final Me mata para ser el tonto Uno de estos Cuando le mate Al final Siempre el último tío Ahí está Cuando mato A uno de los brujos Que me ha quitado El objeto Es cuando se devuelve El objeto Pero están bonitos Sí Pero son muy sencillos O sea Que no digo Que sean malos Son normalitos Vale Este es el primer Mi Dos Entre comillas ¿No? Aquí tiene que haber Más historias Aquí tiene que haber Alguna historia Que me haya entendido Vale Ahora creo que van a hacer Todo No me jodas Que se va ¿Cómo han hecho esto tío? ¿Cómo han hecho esto tío? Digo el mapa El mapa de fuera ¿Cómo lo han hecho? Eso no se podía hacer Cuando yo jugaba tío Tiene que ser Que han metido opciones De personalización de mapa Esto es tonto La Surprise City gente La Surprise City Me lo tengo merecido Me lo tengo merecido Por hablar Por hablar Venga vamos a concentrar Venga vamos a empezar 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 Qué susto, tío. Qué susto. ¿Todo se hunde? Supongo que tengo que hacerlo deprisa, ¿no? ¡No! ¡No! No sabía que tenía que irme ahí arriba. Ah, bueno. Pues muy bien. Ah, era una bonificación. Ahí viene hacia arriba. Bueno, Bowzie. Fue un placer. Ahora vamos a probar a ver para qué sirve. Ah, vale. Esto va a terminar el nivel. ¡GG! Está chévere, Mickey Mike. Está chévere. ¿Se viene el final? ¡Vamos! ¡Toma! ¡299! ¡Ojo que este nivel! ¡Ojo que este nivel sí que va a tener su aventura, eh! Esto sí que va a tener... King Koopa Skip. Puzzle en solitario. Este nivel sí que va a ser bueno. ¡Ojo, eh! Tengo un pálpito. Tengo un pálpito. Ok. 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 Es de puzles, según me está diciendo, ¿no? Ok. ¿Y ahora qué? Tengo que volver hacia atrás, ¿no? A lo mejor atrás, que no me acuerdo. Hay algún lado. Ok. Vale. 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 Esto... Aquí va a haber... Muchas chichas. Tengo que pillar un trampolín. Y con el trampolín, ¿qué te voy a hacer? Llegar hasta aquí, ¿no? Ok. Vale. ¡No! ¡Sorprisas! ¿Por qué sorprisas? ¿Por qué tuviste que existir? ¡Sorprisas! ¡El gemelo malo! De Sorman Vídeos. Vale. Ahí se llega desde otro punto. Ok. Vale. Todavía no. He de esperar, soy bobo. Vale. Hay un hueco. Aquí me lleva a las calaveras. Desde las calaveras iré para la derecha. Voy a coger la llave en algún sitio. ¿En dónde? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Un momento. Se han caído, ¿por qué? Porque creo que están encima de las calaveras. ¿O por qué? Tiene que haber un motivo. Si me tiras de aquí, me mata, ¿verdad? Creo que sí. ¿Me mandé si les cargas a sorprisas? ¡Sorprisas! No había sorprisas. No existía sorprisas. Pero existía sorprisas. Me voy a quedar quieto. No, esto se cae. No entiendo esto, tío. Qué extraño nivel. Qué extraño nivel. Y volver para atrás. ¿Hacia dónde volvemos? Ya como soy. Volver para atrás. ¿Hacia dónde volvemos? Porque obviamente. Tengo que encontrar un sitio. Una llave. Una puerta de llave. ¿Dónde está la puerta de llave? Ah, creo que era aquí. Sí. Vale, estoy aquí. Esta puerta es para volver, supongo, después, ¿no? O sea, que tengo que pillar esto con carrerilla. Y ahí necesito... El mapache. Vale, bien. Mira, esto me ha gustado. Un detallito tonto, pero me ha gustado. Vamos con el sol mapache. Y let's go. Sí, es muy gracioso, ¿verdad? Es muy gracioso. Te ríes mucho tú, ¿eh? Ese viene el boss. ¿Boss final? Muy bien, empezamos bien. A ver. Vale, ok. Pero, ¿por qué te saltas ahí? No tengo que grabar si este también tiene que morir. Ahora sí. Vale. Uy. Aquí dos setas que no sé si quisieran para algo. Bueno, esto es... Como Mario Bros. 3. Como el Bowser de Mario Bros. 3. Vale. Que no me encantó, tío. A ver. Está bien porque es para la NES. Mario Bros. 3 es un juego de NES, no olvidemos. Pero, tío, el Mario Bros. 3 está tan bien diseñado que el boss me esperaba algo más. El concepto es sencillo, está chulo, pero me esperaba un combate más épico. Con más mecánicas a la hora de enfrentarte a él. GG Bowser, GG. Y os lo dije, con 99 vidas. Y porque no deja tener más, si no, hubiéramos llegado con 999. Oye, buen nivel, sí. Mundo completado. Mundo completado. Se lo pondré a mi sobrino de dos años, cuando tenga sobrino. Si cumple tres, ya no se lo pondré. Si cumple tres, ya le pondré una cosa un poquito más difícil. Hago directos todos los días. Ven a verme al Twitch. Twitch, Twitch, Twitch.